en Ucrania no mejora la intensificación de ataques contra la población civil sigue firme en su ofensiva. Vladimir Putin conversó con varios mandatarios confirmándoles que vía negociación o guerra cumplirá sus objetivos. Entre tanto, Rusia y Ucrania se acusaron de impedir el establecimiento de un corredor humanitario en Mariupol. Los ucranianos continúan resistiendo el ataque. Evacuar Ucrania es una carrera contrarreloj y de obstáculos. Sujeto al cese al fuego, corredores que permitan la salida de civiles y la llegada de suministros básicos interrumpen de nuevo sus flujos ante bombardeos y ofensiva del bando ruso. La estratégica ciudad portuaria Mariupol, asfixiada sin luz ni agua, y las afueras de Kiev, foco de esas hostilidades, vieron el anhelo de sus migrantes estancado. Y mientras el presidente Zelensky confirmaba que ocho misiles rusos destruyeron un aeropuerto completo en Vinitia, anticipa que Rusia ahora bombardeará a Odessa. Este panorama preocupa fuera de sus fronteras. Ríos de sangre y lágrimas fluyen en Ucrania. No es simplemente una operación militar, sino una guerra que está sembrando muerte, destrucción y miseria. La retórica de Rusia eleva su tono. Después que Estados Unidos confirmara a través de su secretario de Estado, Antony Blinken, que trabaja con Polonia para la entrega de aviones a Ucrania, a petición de su presidente, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso advirtió que el gobierno Putin considerará que los países que permitan a los aviones ucranianos usar sus bases aéreas habrán entrado automáticamente en el conflicto. Ucrania es un terreno de intentos fallidos. Como si el tiempo se suspendiera ante sus ojos, miles de personas luego de extensas y accidentadas travesías no logran dejar estas ruinas atrás.